Mando un beso enorme, los amo mucho. Si con este equipo hacemos un MyPrograma, hay que cerrar todo y nos tenemos que ir y poner música. Así lo digo. Con la música te pongo 15 temas. Ya lo he hecho. ¿En serio? ¿Hace muchos años? Y días que pusimos 8 temas porque yo era un poco más inestable. Al aire. Estoy hablando hace mucho, estoy hablando hace muchos años. Era más inestable, ahora soy muy estable. Sí, te juro. Era muy inestable de verdad. No sé por qué estoy tan estable. Creo que tengo una familia. Pasa que es muy en serio la teoría, claro. No es en jodas, en serio. Porque me pasó con otra persona con la que trabajé que también venía como... ¿Viste esa gente cuando entras a un laburo que todo el mundo te advierte te dice, guarda con este? No es tu caso. A mí siempre... Casi colo de Ana. Sí, porque... No, por las intensidades, esas cosas. Tiene que ver con la intensidad del laburo. Y en el caso del otro personaje con el que trabajé tenía que ver con que tenía una fama de che, es áspero, guarda. Es pesado, a veces te contesta mal. Es un personaje muy mala onda. Yo entré a laburar con él el año en que tuvo a su primera hija. El año en que tuvo su primera hija. Yo estaba con esa persona y era... ¿Estás hablando de él, seguro? Digo, no entiendo qué. No, no, no. No, proposta. O sea, era como... No entendía nada de todas las anécdotas que me habían contado. Digo, no encajan con esta persona. Claramente no tiene nada que ver. Son momentos, pero viste, lo que te dicen antes... Para mí son los pibes, ¿eh? No, no. Lo que te dicen antes de alguien, no sé. En mi caso hay de todo. Pero es verdad que no es todo siempre. Como, che, es que voy... Es como mucho... Primero... Me antecede él. Guarda que es muy drogón. Es muy cocaína. Yo siempre lo digo. No probé nunca de cocaína. Pero es como... Hay cosas que no se pueden evitar ya. Y después distintas cosas. Pero a lo que voy... Sí. Está bueno conocer siempre cada uno y tener una opinión. Me parece. Pero siempre digo que para mí... Claro, lo que no está bueno es que tal vez la persona está en un proceso de cambio de querer mejorar ciertas cosas que tuvo en algún momento y es tan malísimo que te condicionen un casillo en tipo, no, este es un drogón. ¿No te vas a ver? ¿Entendés? Como, no está bueno. Y también hay vínculos y hay relaciones en determinados momentos que vos los haces mejor con otra persona. Exacto. Eso también es verdad. Que te genera una energía y una de lo que hablábamos recién afuera del aire con Harry que es como hay momentos en la vida donde esa persona con vos en ese momento saca lo mejor de vos o está más tranquilo o vos le complementás algo que el otro estaba buscando y hay gente que te... También le pasa a mucha gente y esto me parece que muchos oyentes lo van a entender y que lo vivió, ¿no? Y esto pasa muchísimo que es... Es muy fácil putear a otro rol y cuando te toca estar en ese rol ¡Uh! Ahí te das cuenta un montón de cosas. A mí me encanta cuando pasa eso. El famoso la mesa es redonda, ¿viste? Bueno, tenés cuidado que la mesa es redonda y pasa mucho porque uno dice ¡Oh! Yo puteé mucho me tocó estar en mi lado me putearon pero digo también entiendo por qué te putean y bueno, porque ahí no sé uno le echa también culpas a cosas desde... Sobre todo cuando sos jefe cuando sos jefe hay muchas cosas que te desgastan no sé me acuerdo... Yo ahora que tengo un par estoy a favor de flexibilizar las leyes laborales estoy en contra del salario como concepto o sea, me parece que habría que ganárselo no sé Exacto Felicidad, gracias Fijate, fijate a ver cómo elaboraste en función de cómo elaboraste yo veo el salario En contra de cerrar los empleados en el sótano está muy bien ahora eso también ¿En contra de qué? No, no me lo hice Recién se fue la Romy por ahí hice una de más porque viste cuando estaba sonando ya la cortina de perro de la calle se fue y me le dije Romy a ese pibe nunca más nunca más Al que le falló ayer con las redes yo le digo bloquea no le hables más ya está corta la hocha ¿Por qué una de más? Al próximo ¿Que ya es tarde? Porque por ahí demasiado No, no, no creo que ya estaba bastante firme Pero como que me puso en su lugar Eso se llama consejos extremos como el psicólogo te dice ¿Y qué te parece? Si vos llegas a una conclusión pero consejos extremos dejalo es un hijo de puta te va llenando a la cabeza lo manda a la coche de su madre porque mi hijo Sofía Preguntame si soy amiga de la Romy Preguntame si soy amiga de la Romy jamás Nunca Creo que hablé una sola vez afuera del aire Este mata el consejo extremo Pero le dije hermana hermana nunca más nunca más Nunca más Yo soy la embajadora de amiga de te cuenta Hace mucho no contamos amiga de te cuenta Amiga de te cuenta es una de las mejores Vos tenés un montón de cosas para contar Me mandan notas de cande donde digo ah, todo esto no lo explotamos Bueno, para un poquito Tranquil Te puedo contar dos de las cosas Ayer nos juntamos en Desarmadero a tener una reunioncita No quiero hablar de eso Me engañaron Me dijeron que nos íbamos a juntar con una birra y de repente en una reunión de laburo Estábamos hablando de idea del programa y dije pará, pará, pará Duró tres horas y hablamos veinte minutos Yo tengo una pregunta para hacer Sí Y yo no estaba Tu nombre y tu medio Candemol Feche de Almendro a la Reina Tengo una pregunta que es mucho muy importante la pregunta En general porque yo vi que vos mandaste un mensaje al grupo que decías estamos llegando Sol fue Ah, Sol y le pregunté a Lu ¿Y a qué hora se juntaron? Y habían dicho a las siete Lu dijo no, yo llegué siete y media Ebe dijo a las ocho estoy llegando Digo, para establecer porque yo no fui porque tenía que grabar ¿Sabés quién estaba a las siete? Sí, adivina La mesa reservada Ah, para no pasar al próximo encuentro No me gusta la impuntualidad ¿Llego media hora tarde o llego puntual? Claro ¿Cómo se maneja el grupo? Llega puntual No, no, llega puntual no te ofendas cuando Evelyn llegue una hora después pero ese es Evelyn Llegué media hora tarde Llegué antes que Ana Winnie Media hora más tarde que se cierra siete llego siete y media Pero eso no es lo importante Bien Lo importante es de lo que se habló porque se bebió se compartió momentos un gran momento y a mí se me ocurrió a lo largo de que se iba picando se durmió cuando fuimos picando se durmió Ana se durmió en un momento en la mesa Apoyó la pera sobre la palma de la mano y se durmió ¿Qué es lo que decís? Mentira Nadie se va a dar cuenta si me quedo quietita Sí, boluda nos damos cuenta de estar durmiendo ¿Cuántas ronditas de birra? No, varias Varios, varias ¿Puede ser que suena Milly Vanellico acá? Sí Que ayer vino Manuel Jorvin y dijo ¿Te pareces a Milly Vanellico? Está muy Milly Vanellico Y dijo ¿Quién es? ¿Quién es? Después se dio cuenta de su nombre y después se dio cuenta que en realidad no era el que cantaba que era un falso que tiene un solo hit no se fue tan contenta Yo los amaba igual Pero además viste cuando el chico que te gusta te dice algo ¡No! Y de repente se dio cuenta no estaba tan bueno pero como le gustaba me parecía que compró No sabés si es un piropo o que te tira bajo del tren O también vino un poco Me parece que es rondero Milly Vanellico No sé por qué te quejas Este grupo se fue de Manojo Arbilar y quedaron medio quedaron medio ¿Ennamoradas? Y ayer fue un día bastante movido Les chiques Les chiques Propuestas Ayer Eran todas propuestas Bueno Y anoté algo que en su momento en el momento que lo anoté me pareció brillante estábamos todos tentadísimos riéndonos de lo espectacular de lo que se nos había ocurrido ¿Vas a mostrar cómo funciona la mente de una persona bajo la influencia? Porque después Yo te lo voy a leer ahora Solo para que sepan nada más que es un programa de radio y los que no fuimos igual que los oyentes no entendemos nada ni nos parece tan gracioso Pero si nos explican sí Pero solo para que sepan Esa energía que traen de ayer Jovial Nosotros no lo vivimos No sé si todas las aperturas vienen Sofía y yo no estamos Cante tampoco En todos los grupos sucede ¿Por qué no te vas a ir patichito con Harry? No boludo Pero en todos los grupos sucede que hacen una reunión Ustedes se aburrirían un montón si hacemos eso Y bajo la influencia de distintas sustancias de las IPAs hay ideas que son proyectos millonarios y al día siguiente decís ¡Qué ver! Empresas Los anotás y los lees a la mañana siguiente en la nota del celular de la mañana cuando te levantás y decís Y como esto es un grupo con todos los oyentes también y ya nos conocemos todos digo quiero hacer la prueba de que fue brillante o realmente es una cagada A mí en un momento lo veo a Claudio lo veo a Claudio muy divertido y digo me gusta este Claudio y Harry dice todos los Claudios son el mismo Claudio y ahí nos detuvimos y lo miramos a Harry ¿De qué te referís? Dice que los Claudios y Claudio es una entidad de la que salen todos los Claudios o sea hay un Claudio supremo del que sale el resto de los Claudios Vos estás traduciendo algo que estaban borrachos, drogados Dejame que termine la idea traduciendo el día siguiente a la mañana como diciendo mirá nos reíamos anoche te pareció genial esta chica Pero para te explicar una cosa esto pasa esto pasa en todos los grupos de amigos o sea el momento en el que lo está anotando lo está anotando para el programa o sea ella lo está anotando como esto sirve para el aire entonces esto es una reunión de laburo Eso es verdad y la rebanco la actitud pero entiendes que estás traduciendo una charla de cuatro fumones cuatro Mirá lo anoté lo voy a usar para algo para acá aunque sea una falopeada El concepto Claudio Sí Está poniendo una foto de Ana durmiendo No, no, no Sí, sí Es un video Es un video ¿Qué estamos haciendo? Sí Se quedó dormida Y ahí se da cuenta No se acomodó No se acomodó Bien Cada vez hay menos Claudios ¿Sí? Hay que cuidar a los Claudios Por cada persona que nos firme la petición esta que vamos a redactar ahora un Claudio morirá Si en tu grupo no hay Claudios vos sos el Claudio de ese grupo Hay un Claudio por grupo Y si tenés uno no lo expongas al sol no lo mojes y no eres de comer después de las doce Esa fue una Lo único que me hace reír es pensar que ayer querían que era todo genial Sí, sí, sí Como un Kremlin, ¿no? Ayer éramos unos genios Exacto Éramos Steve Jobs inventando el iPhone Esta es otra teoría que notamos A ver Si alguien te interesa conocés a alguien en las redes y te interesa viendo las fotos y en una foto te gusta y en otra no Es no Es la que no Obvio Claro Siempre Eso sí es una buena teoría Esa sí sirve Vos tenés un montón de fotos decís En esta no sé si darle Tenés 10 que sí y una que no Claro Es la que no Para mí No estoy de acuerdo con la teoría porque para mí siempre es mejor la oportunidad a la no oportunidad La oportunidad es muy costosa La oportunidad implica sentarte a tomar algo con esa persona y dedicarle un montón de tiempo Que es una tarde Poner la cara Una noche tuya Yo estoy hablando de estás por empezar a relacionarte con esa persona digo y estás entre Che no sé si me gusta porque acá Mirá que viene en esta foto pero mirá que viene que mal en esta otra Es en la que está mal Claro Es más parecido a la que está mal que en la que está bien Es más real Hay algo del foco y de la luz que no pudo resolver en la foto en la que salió mal que en la que salió bien tenía todo a favor Entonces te está engañando Pero lo que vos vas a ver en persona es en la que salió mal Después está el factor personalidad encanto carisma de la gente que eso en la foto no sale Una vez me contaron no me acuerdo si lo dije o no vos tenés viste que tenés tu foto de perfil de red social que estás de la manera en donde vos salís como divina vos te parece que estás en plena y después tenés la foto del DNI que es completamente lo opuesto entonces vos tenés que hacer ¿Por qué no? Porque es la misma persona vos tenés la foto de tu red social menos la foto del DNI igual es la realidad Me gusta Me gusta Me gusta Imagínate si todos en Instagram tuvíamos que tener de fotos sí o sí la DNI ¿Te acordás cuando yo decía que TN menos 6, 7, 8 para ver un poquito es un momento muy engritado de los medios Es eso Es una gran cuenta Para mí es al revés debería ser la foto del DNI una foto sacada de arriba con lente de sol una pileta atrás como en la golden hour Esa es la foto del DNI Yo también Y le pedí retoma La gente que se ríe en la foto del DNI es gente insegura Que sí porque necesita ¿Te puede? ¿Te dejan? ¿No tenés que demorar en cara de orden? No, la del pasaporte ¿Te ríen? ¿Te dejan? ¿Te dejan? ¿Te dejan? ¿Haz así? No te dejan cualquier cosa Sin diente, sin diente No, por favor con mi foto de DNI La mía es terrible Yo me pasó lo de la licencia el otro día y me dijo ¿La querés ver? Y yo le dije no, no, dale, dale, dale Es otra persona No es él A ver, a ver, Harry Además, yo no te dejo entrar a Estados Unidos A ver ¿Por qué en Estados Unidos? Ah, hermoso No, porque está buscado por Interpol Otro ser humano, sí Sí, parece una foto de Macshot de las de la cárcel Sí, eso Porque son muchos años Por ejemplo vos tenés la fecha de emisión 2013 Ahí te sacás la foto y vencen el 2028 Entonces hasta 2028 tenés esta cara la del 2028 Perdéilo, Harry Perdéilo Ayer hice algo que les recomiendo que hagan Me cansé de que me llegue el aviso de Google Drive de que se me acaba el espacio Se me llegó Se me acaba el espacio Todo el tiempo se te está acabando el espacio Entonces todo el tiempo tenés que comprarles espacio Yo ya les compré espacio una vez no voy a comprarles espacio de nuevo Son 2 dólares por mes y es todo lo que estoy dispuesto a pagar No le voy a comprar más espacio a Google Entonces agarré y dije Ok, voy a hacer lo que Google supone que no voy a hacer Porque lo que Google especula Google dice Yo a este chon le digo te queda 10% de espacio de almacenamiento me va a comprar más espacio porque es la forma fácil de resolverlo Si lo digo todos los días gano por cansancio Papu, Argentina, dólares No, o sea no es la forma fácil Agarré, me senté y dije voy a hacer espacio Voy a borrar No, que fija Voy a borrar cosas Voy a borrar cosas Yo tengo que hacer eso Es muy divertido ponerte a revisar mails viejos y encontrar o sea, encontré un montón de cosas del programa Creo que las voy a ir trayendo algunas Encontré promos viejas Encontré promos viejas del programa Encontré todo el resumen la bajada emocional que hiciste después del Mundial 2014 después de perder la final del Mundial 2014 Una bajada emocional Terrible con un resumen de todo el Mundial Los goles, no sé qué Encontré un montón de cosas de audio de fotos viejas fotos nuestras con invitados Algunas creo que te las mandé No, me las mandaste Un par de cancelados me mandó El guacho mandó un par de cancelados donde él no estaba como diciendo Acá no estaba, mira Pero les recomiendo que se metan a buscar esas cosas porque uno no tiene idea de lo que pasó el tiempo y uno no tiene idea de cómo cambió la cara de uno Encontré fotos mías ahora voy a mandar para que vean Para mejor o para peor porque yo creo que uno suele ver mejor de lo que se ve hace 10 años Yo quiero creer que mejor porque si no Vos y Zuka has mejorado mucho Si Delphi ve fotos viejas de Zuka no te digo que lo va a dejar porque no pero va a ¿Cómo descogerse a alguien? O ella ya compró Claro, exacto Ahora, por eso nos mostraste esa foto de Virgón ayer Exacto O sea, todo lo que ahora decís Mirá el copado porque es un pibe oscurito pero todo lo que sabe antes era solo nerd Tenía un músico rosa Le sacá los anteojos Le sacá los anteojos Le sacá los tatuajes Si es heavy a Harry No, no le das Para mí se la tenés que mandar al control Chicos, pero este no es Harry A ver ¿Cómo describirlo? Lo puedo mandarlo a producción Es un Harry con Remera blanca No, eso es Más Virgón Remera blanca Un chanchito en la remera La mochila No solamente atada abrochada en la parte del pecho sino en la parte de la cintura ¿Viste? Que tiene como Nadie usa eso Están, pero nadie los usa ¿Y cómo explicarte? Salvo un alpinista Está parado Sí Pero no es Ahí está la foto No, lindo Harry Es tremendo Ah, ¿es un buzo a la cintura o es la mochila? No, es una mochila de mochilero Claro, chicas Mochila de mochilero Se atan Sí Es otro tiempo, chicos Pero nada Les recuerdo que hagan eso No, no por mí no importa No siempre me importa ponerme a buscar fotos mías viejas Pero me parece divertido ver qué pasó con tu vida todo ese tiempo Ver qué pasó con la gente que está en esas fotos que a veces no está más Bien, te voy a decir dos cosas Una Tengo algo para Para desarrollar que nos va a llevar a otro lado Un poco mejor Pero también quería retirar algo que dije Uno puede hacer un programa que no es el mejor con un equipo increíble Una vez que aclaré eso ¿Por qué lo dije? Te digo algo Una vez que aclaré eso te digo Aprender a desenamorarse esto es importante porque No, no, pero es verdad son tres consejos que están bien los consejos no es chamuyo Para poner en práctica cuando las cosas no funcionan en pareja El enamoramiento es una respuesta psicobiológica To be continued Mañana me voy a enamorar no es eso sino que te enamoras y cuando te enamoras ¿Qué hay en el cuerpo? Dopamina, oxitocina serotonina se sabe Entonces cuando vos te querés enamorar tenés que sacar todo eso que hay en tu cuerpo dando vueltas que está Entonces Número uno Evitar el contacto con la persona Parece obvio pero dice Si sigo navegando por las redes a ver qué publicó qué hizo qué dijo con quién estuvo voy a continuar manteniendo vivo el circuito que retroalimenta el enamoramiento y me va a hacer difícil olvidar Y pero como yo sé si si está viviendo una vida mejor sin mí tengo que entrar A ver Está bien podés entrar pero vas a seguir manteniendo esto que no cortás A ver si mejoró su vida Hacelo pero vas a seguir manteniendo el circuito de hormonas Igual siento que es como chequear si te sigue doliendo una herida que te dolía lo tenés que hacer o sea es lo más lindo de separarse es eso Acá viene un punto muy importante Tenés un agujero en la muela no metés todo el tiempo en la lengua Todo el tiempo No, no, no hay que hacerlo Todo el tiempo Acá es lo más lindo de separarse es sufrir Igual pero una cosa es lo que uno hace y otra cosa es lo que debería hacer para no sufrir Acá hay algo muy Acá hay algo muy importante que es me hace acordar un amigo con el que tengo ¿Este amigo está en este programa? Un amigue No, no, un amigue Un amigue Un amigue granado Cuando digo amigos estoy tratando de incluir a todos y a todas Y a todos Pero me cuesta decir amigues ¿Ese recorte? Sí, sí, sí Yo recorté luego Vaya hermoso A veces el Leo se tropieza Leo, un efecto te he pedido Leo, dale Bien, Leo Bien, Leo Está full, Leo Devolver todos los objetos que me dio No Bien pedo Es fundamental deshacerse todo aquello que me haga recordar el otro Puedo regalárselos a alguien deshacerme los mismos o devolver cosas a la persona No solamente te voy a agregar algo No solamente el pullover de él de ella o de él o de ella Pero si me regaló una cadenita a Zaroski Chao Si a vos Un Katari te regaló un iPhone último modelo Si vos tenías una historia con el Katari Devolvélo Eso no va a pasar cuando yo me separe claramente porque yo he hecho realos más estratégicos y mejores ¿Más barato? Hay que decirlo No, mejores hay que decirlo Ahora que estoy casi abandonado por mi mujer ¿Puedo decirlo? He hecho realos mejores No, máquinas de café cosas que sirven para el día a día que la usaste del tiempo Lo que te digo es que no me va a dejar a mí cuando no separe Esto te hablo si querés olvidarte de la persona ¿Vos cuando te separaste? ¿Lo hiciste todo esto? ¿Qué? No, me quedé con todo ¿Y seguías en internet viéndolo? No No, no, no en el Baby Shower de Mika Vásquez me sentaron Brenda Gandini Dalma Maradona Micaela y me dijeron ¡Ahora lo dejás de seguir! Ah, y te obligaron Y me obligaron O no lo dejabas de seguir Está muy bien Bien Saber que el tiempo todo lo cura Esto es importante Se calcula que el enamoramiento dura aproximadamente unos nueve meses en su máxima intensidad Luego ese periodo comienza a declinar Es como la potencia sexual Y el tiempo es un aliado en estos casos por lo general hará que uno empiece a recuperar la normalidad y pueda desenamorarse del otro O sea, evitar contacto devolver todo lo que te dio y saber que el tiempo Esas tres cosas Tiempo No va a ser hoy, mañana El segundo ítem está difícil ¿Por qué? Por favor, dáselo a Raúl No, no, pero me había regalado un acolchado El acolchado no te querés comprar otro acolchado Yo quiero agregar algo No, quiero agregar algo en ese punto Para, para, para Si el acolchado no te vas a acordar de él, no pasa nada Yo te hablo cuando una remera que la usás y sabés que se... No, obvio que cada vez que me acostaba a la noche decía este acolchado me lo dio él No, entonces no va Para mí lo que hay que hacer Pero era plumón Depende de cada persona pero lo que sí hay que hacer es dejar de frecuentar los lugares que están muy asociados a la pareja Si había un lugar que ibas a brunchear siempre todos los domingos por ejemplo no brunches ahí brunchea en otro lado ¿Sabés qué me parece muy difícil? Que el otro día lo pensaba con respecto a a una amiga que se separó Esto de si vos solés frecuentar los mismos lugares o los mismos ambientes vos te separaste no se separó creo la negra vos te separás y cuando salís con tus amigas vos entrás y lo buscas lo buscas haces un paneo alrededor del lugar el boliche al que iban a bailar siempre y de repente está bailando con tus amigas y mirás a una puerta a ver si entra Lo voy a preguntar a cada uno de ustedes y a los oyentes también ¿Sabés que hay gente que seguís de más? ¿Sabés que hay gente que está siguiendo a gente de más? El 50% ¿Lo sabés? No, pero hace gente que vos decís y ahí pasó lo dejo y sabés que no está bien ¿Pero seguir de más qué quiere decir? ¿Que no deberías porque qué? ¿Querías cortar ya? ¿Porque te presta Confusão? Por favor Explícale ¿Por histeria? ¿Pregunto? ¿Qué? Pará decílo decílo al aire Claudio porque es una palabra muy fuerte y yo nunca había escuchado El último romántico Si seguís por pajero Ah O por pajera Bueno, sí en este caso Digamos Sí, bueno hay gente Vos tenés un par de más ¿Pero qué tiene de malo? Hay que mirar ¿Para mirar? Lo que pasa que un tema es mirar y otro tema es todos los días tenés un montón de información de alguien que no pero no hablo en general si vos hay una persona que te y este me hace un poco pero lo seguís es como meter el dedo ahí Ah, vos estás hablando ¿Qué algo te genera? Tuve una así me gustaba un montón una sola vez medio bola que me había quedado en la casa de una amiga mi amiga a las 4 de la mañana no me quiso abrir la puerta para que yo salga a chapármelo porque él volvía ebrio y dijo sal, paso a chaparte y yo como amiga despertate que quiero y no pasó nunca después nunca más pasó y yo lo seguía y me llegaban todas sus notificaciones de todo lo bien que le pasó ¿Qué? ¿Activaste? Lo dejé de seguir No, no, no subía mucho ¿No estás mejor? ¿A vos te parece Andrés que Evelyn es definida por la palabra mejor? Lo tuve que hacer o sea, estoy menos peor No, una técnica que yo apliqué también con un producto que me hacía taño yo ya lo conté que era el que nada, viste bueno, nada no me daba la bola que yo pretendía que me diera ¿El amigo? ¿El Les Lys? No, otro ¿Tu manager anterior? ¿Tenés un montón? La verdad que sí Bueno, no y había uno que me gustaba Scorpiano maldad No, no, no de ninguna manera Scorpiano de ninguna manera Scorpiano igual a no, no, no Bueno, perdón, perdón esta es mi experiencia y bueno, ¿qué pasó? Lo que tuve que hacer Igual a desembodio sexual espectacular te estás perdiendo generosidad te estás perdiendo por lo menos dos grandes amantes sexualidad seguro bueno, no importa a lo que voy es que el chabón para que yo para que él no se dé cuenta que yo lo dejé de seguir porque eso era darle entidad ¿entendés? como que yo veía una historia y yo ya me daba ansiedad y dije no lo voy a dejar de seguir ¿por qué? porque se va a dar cuenta lo silencié por todos lados claro ¿entendés? se silencia eso lo silenciás y entonces como que no lo ves y él no se entera que vos te dejaste de seguir no sé que parece una pelotudez pero es una declaración de guerra dejar de seguir a alguien en estas épocas sí, para mí también yo soy muy bueno aconsejando y me acuerdo que aconsejé una amiga y le digo no lo llames ya está no lo mandes a la mierda ¿y qué hizo? lo llamó lo mando a la mierda sos un hijo de puta exacto pero te pedí que no lo hagas y me dijo ¿y vos quién sos? necesitaba hacerlo no, no y está bien sí, sí a veces pasa a veces pasa a veces necesitás igual para mí estás a hacerle ese siempre es que Vox es actriz ¿cómo es? ¿me estás bien? memoria emotiva estoy bien no, no porque es verdad que quiero decir que es verdad que Andrés es el mejor consejero muy 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 buen consejero con la vida de los demás con la vida de los demás con la vida de los demás obvio hablamos no, yo hablo dentro de sus amigas ¿quién te aconseja a sí mismo? yo soy muy bueno pidiendo votos dentro de sus amigas y es real que nosotros les amigues no le hacemos nada de caso eso también es que es muy genial no, claro y además Andy te dice es tipo recibí un mensaje imagínate que estos dos meses ensayando fue mucha mucha vida mucha intensidad mucha intensidad todo compartíamos tipo de las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana y era tipo mira este mensaje Andrés Tugui ¿qué hago? todo lo que me decía era perfecto y vos hacías lo contrario exactamente lo contrario llegaba el día siguiente y hiciste eso no porque él no te dice lo mejor que podés hacer vos él te dice lo que debería hacer una persona en esa situación si me pedís y aparte era genial porque por ejemplo al otro día íbamos al teatro de ensayar y él te decía espera me quedé pensando en algo dame el teléfono déjame leerlo de nuevo y yo iba con mi sobre explicación como dice una amiga mía que ya es una especie de Gremlin cuando ya querés te vas descuartizando ya no sabés ni de qué hablas es porque no porque está descuartizando el Gremlin y decís ¿de qué estoy hablando? y él me decía espera déjame leer el mensaje y yo le digo ¿qué dirías vos? nada y yo le digo te voy a leer lo que le escribí y era una biblia choclo así no, no, es terrible y porque yo no necesitaba ¿viste? no, por eso te digo si lo necesitás hacelo ahora ¿qué es lo que? si vos querés generar esto no hay que hacer nada pero sí acá buen día saben que yo tengo una teoría de tener que ir al mismo lugar y generar nuevos recuerdos con tus amigos cosa de que ese lugar no quede solamente en el pensamiento con una sola persona todos cuando nos separamos venimos con esta pincha tiene que ver con mi ex este lugar tiene que ver con mi ex y no está mal porque a veces vos decís ¿esto es mi ex o este me lo quedo yo? perdés algunos otros ganás y otros son dudosos pasa con la música y el primero que va sí yo sé que hay artistas que si me separan durante un tiempo no voy a escuchar más yo también no, yo sé que al revés con los artistas a mí yo lo dije acá a mí me dejaron buena música me esculturizó me mejoró sí también me legó hay otros que no no es porque no es porque te recuerda a la otra persona demasiado hay algo de Flor es como si fuera la definitiva no, no, no Flor no, no no, yo creo que yo la ayude a ella pero es verdad hay una parte sí pero es muy cumbier pero claro uno ayuda al otro a ir al teatro a ver una serie si no fuera por Flor no conocerías Pequeño Pez no, no bueno Flor fue lo que más me aportó pero la música es verdad que no no tenemos nada que ver pero hay pareja que te dejaron algo mejor o las comidas yo empecé a tomar café por un chongo ¿entendés? no, por eso está bien por eso son hábitos buenos que te quedan no, uno ¿qué querés el nombre? ¿no lo conocés? no es yo ¿verdad? ¿no? porque a esa época no, no, no y después habría café Guartuzi Guartuzi Juan Valdez hola perro yo por ejemplo no nos podemos dejar mi ex y yo en las redes no nos podemos dejar de seguir lo conozco hace más de 8 años la primera vez que lo vi dije estoy enamorada me enamoré amor a primera vista sentí muchísimas cosas por él que no había sentido por nadie nadie más las vidas nos encontraba y nos volvía a separar y nada y en las redes todavía nos tenemos pero no nos hablamos no pero no se tienen de verdad no, para mí la diferencia es si te hace bien o si te hace mal tenerlo ay, qué boludez tenerlo, Dios a veces te hace bien que te haga mal eso es lo que yo decía no, no, no no te hace bien pero a veces te ahogás un poco en ese dolor y es lindo perdón, hoy viene Rolón me sirve lo que decís es verdad es lindo a veces es lindo escarbar un poco en la muri que duela hasta que deja de doler porque hay un momento en el que ya dolió tanto que deja de doler se vuelve como una cosa medio como se anestesia la herida perdón y voy a plantear algo peor qué pasa con los chats y relees los chats y pegaste tres dedazos para abajo y yo le dije que él me dijo que vos me dijiste yo tengo todo guardado yo también desde ya no podés borrar sabes que sé lo que hace bien una vez por año tengo tipo el whatsapp sé lo que hace bien una vez por año vaciar los chats de todo yo me arrepentí igual me arrepentí porque perdí uno que quería pero el resto aparte ahí perdés la clave de wifi de tu casa que la tenés seguro en el chat con alguien hace poco me pasó que no sé como a las tres de la mañana volví a algún lugar no, hace como dos años y el teléfono dijo quiere restablecer no sé qué no viste cuando te ponen y sé que medio dormida puse no y el toque hizo blanco todos los whatsapps no la muerte es una pesadilla descompensada descompensada no sentí que no tenía vida horrible te borraron tu vida te dejé whatsapp de años porque parece que con el mismo teléfono que lo ve cambiando la nube reseteada y de pronto era blanco era todos los mensajes en blanco no, no, les juro fue un duelo un duelazo te creo nadie habla del miedo que te da cuando vas a algún lugar y sabes que puedes frecuentar a tu ex y tenés ese miedo de cruzártelo con otra que feo con otra alegre a bueno igual a mí me da adrenalina no, que adrenalina chicos con otra es un estanto ¿no querés ver con quién está? ¿por qué? no, no no, porque encima te sube un calor cuando lo ves efectivamente te sube un calor que vos decís ¿qué hago? ¿qué hago? una opción uno paso y lo empujo sin querer de espalda un poquito para que se dé cuenta que estoy claro dos lo mira fijamente a ver si mira para acá tres me retiro no una vez conté acá absolutamente boluda y que de última se dé cuenta él de que estás una vez conté acá hay temas que por ejemplo que le pasó a un amigo mío yo dije fui yo pero fue un amigo no, esto es verdad y que un amigo de él muy amigo de él empezó a salir con una ex no le dijo y después se ¿te acuerdas que lo charlamos con Rolón? me parece se 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 antes de casarse le dijo no, no mi amigo salía con alguien sí con una chica bien se separaron listo él está con otra pasó el tiempo mucho y después ella no, él el amigo de él empezó a salir con la ex sí perfecto después de mucho tiempo él no quiere estar con ella ya está nunca le contaron no le contaron de golpe le cuentan le cuentan también que se casan ah todo junto lograron sí, sí, sí claro, sí por supuesto le cayó mal pero si vos no querés estar no, está bien un tema que yo no quiero estar otro tema que vos te casas con mi ex y tener que me invitas y tengo que ver a todo lo que era mi familia no, no, no y aparte me estás avisando cuando ya la historia está recontra cocinada está recontra cocinada es raro las cosas se avisan antes chicos y es raro bueno, un poco pero era amor de verdad en televisión lo debatí el sábado pasado ah y bueno no, no es pero también la vida ha pasado es eso un poco es eso no quiere decir que yo quiero estar pero es raro casate con otro yo por ejemplo a mi primer novio que es bárbaro se lo presentaría a cualquiera bueno, pero una cosa es tiempo es tiempo al último y al último depende como haya terminado si esto termina que Evelyn Evelyn de novia con su primer novio porque se lo está por mostrar ponés la peor foto quiere decir que es el destino el destino más grande que vive en mi vida si vos terminás de novia con el primer novio que andes que no te olvides pará no te olvides de donde terminé yo hospitalizada ah, cierto ah, con el desgarro ah, a ver escúchame fue muy sutil Evelyn con la seña y la presentamos en vivo es muchísimo vive en chapa tipo, relajado ¿qué es chapa? me encanta chapa de malal 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 ¿por qué le dicen chapa? en una casilla de chapa en un barrio es surfer está como es surfer qué cheta que sos le salió de adentro está un segundo no, porque no sabía qué era cuando te dicen es chapa 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 a ver a quien me va la gente de chapa le dice chapa ah, bueno, ok bueno, cuando vayamos al centro cuando vayamos al centro lo hablamos escúchame lo que te digo es esto es surfer sí ¿cuántos días saliste? sí, sin mostrármelo igual cinco años cuatro ah, ah cinco, sí una banda la jarras la hospitalizada no es menor mi primer novio mi primer amor su primer amor terminó en la guardia ¿la jarras es para la baba? y vos sentís que y él no está de novio ¿sos amigo? no tengo idea le perdí el rastro un poco o sea, no ¿ya sos amigo? vos claro sí, sí a lo mejor no, vive en chapa no tenemos cotidianidad pero me parece que hay algo para mí hay algo de los sex en un momento se corta lo sexual y si se corta lo sexual se puede ser amigo no, igual te voy a decir se cortó el otro día hay gente que no se corta pero si se corta lo sexual ya está, no pasa nada es como es como lo de lo de Pedro Alfonso ¿cómo es? la vasectomía se corta es como una relación no pasa nada no hay en el otro día tengo una amiga que se separó una amiga que se separó hace un tiempo ya ¿Negra? no, no ¿cómo se llama el otro? Chusa necesitamos más nombres de amiga Chusa tirá una más Chusa, Mandel, Mechi, Tere bueno Tere, lo vamos a acordar bueno, la cuestión es que se separó y tiene como un grupo que se empezaron a separar un montón o sea, se ve que es contagioso es un poco contagioso en los grupos de amigas ¿viste? se empieza a dar sí, es verdad y a los 20 y 30 es como que pasa mucho también bueno, esto ya es los 30 y ya hay algunas que tienen hijos la mayoría tienen hijos pero se entraron a separar muchas de ellas el índice digo que no te digo la mitad un poquito menos pero varias se juntaron con su primer amor con su novio de la secundaria entonces no es para decir nada pero si vos hoy tenés a esta persona que tenés un gran recuerdo no, no, no pero Cande lo soltó lo soltó lo soltó Cande está para entregárselo un novio de hace 20 años es para ti no pasa nada hace ¿para qué? ¿para qué me dárselo a alguien? ¿a él? no, no conozco ¿sabiste la foto? sí ¿es para vos? recién le decía no te veo con alguien de chapa no, yo tampoco no es tu estilo igual estuve con alguien ¿qué estilo? ¿cuál sería el estilo? ¿cuál sería el estilo de EVE? claro ¿cuál es mi estilo? si ustedes saben díganmelo porque yo no igual yo tengo también ¿me puedo decir esto? sí, claro tengo un producto que venimos con EVE ahí viendo la posibilidad de la presentación producto yo no quiero hacer la de los hombres indignados pero si yo llego a hablar así vos no podés hablar así porque porque muchos años yo hablo así mirá, mirá este producto que tengo para mostrarte una articulación una articulación una articulación posible a mí me preguntan un amigo actor ¿quién? ¿por qué no me decís? ¿por qué no me contás? omite me melonda mucho ¿quién? gente hombres, mujeres están así como dicen ¿sabes que a mí el otro día me dijeron que sos muy linda? sí, mucha gente es hermosa ¿por qué no se van a cagar todos juntos por la misma puerta? es decirle que es muy linda qué pelotudo que sos Juan Garpo, ajatera tengo uno también que se lo voy a decir ahora que me preguntaba siempre por May y yo le decía está de novia ¿y ahora qué le decís? no sé ahora no hablo del tema pero después lo voy a hablar ¿te estás peinando? ¿estás nerviosa? están hablando de articulación llegó el momento llegó el momento May llegó el momento de hablar de nuestra obra May tenemos que hablar tenemos que hablar ¿más? estamos listos no, no, estamos listos bien estamos preparados bien asumo ya que vamos a hacer teatro no, 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 lo asumo lo asumo que vamos a hacer teatro me di cuenta de algo no, 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 no porque te quiera pero sabes mucho más que la letra fue un proceso muy largo fue un proceso muy largo ayer le preguntaba a Franquito y su novia Juana me dice ¿cuándo arrancaron a ensayar? y te juro que en un momento empecé a coger para atrás yo arranqué en marzo me parece con Manu Lozano claro un montón hace un montón pero muy de a poco muy tranquilo muy tipo cafecito mate en la casa de charlar todo un trabajo muy emocional y psicológico también muy psicológico creo que me dijo un millón de veces esto lo hago por vos quiero que sepas que me puedo bajar así que un día me acuerdo estábamos en su estudio y le dije vos por mí esto no lo haces le dije no 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 te quería pasar no era como yo quiero decirte que yo si no estuviera es que si vos no estás igual la verdad no lo hubiera hecho nunca esto pero no lo hiciste por mí no lo hiciste por vos por supuesto pero no lo hubiera hecho si viene alguien me dice no mucho trabajo no sé se dio que nuestra amistad dijimos bueno arrancamos me sentí a gusto pero y también también es verdad ya estaba con una persona que te mandó un beso Pichón Baldinú ¿quién? el hermano de Tutti Tutain sí Pichón Baldinú no no puede ser hermano no puede ser hermano no hay un nombre no hay un nombre Pichón Baldinú Pichón Baldinú no bueno teatro negro Pichón Baldinú es el hermano de Tutti Tutain es el hombre más hijo de la escena de la escena que te atrae a Argentina mucho respeto mucho respeto mucho respeto por Pichón Baldinú de la guarda todo todo bueno no importa claro si si es genial de la guarda de la guarda capaz que si si se lo pedís bien no sé pero de la guarda ay que vacía no pero lo que digo es que hablábamos con él y yo ayer le conté que tuve a punto de hacer algo con él por eso y él me dijo no y yo le contaba que vos que es algo que es real hace no sé 10 años me decís el día que haya algo interesante o algo para hacer o no sé qué hagámoslo y pasó mucho tiempo para que yo porque digo hay muchas cosas que te ofrecieron hacer en teatro el paseo en la plaza y vos me preguntás y decían eso no sé y esto no sé y realmente me pasó que cuando llegó esta obra hay algo que te me no yo sentí que hay algo muy muy mío que podría ser para mí pero lo que les quiero contar es que me di cuenta de eso que cuando la vi la obra la vi grabada primero y a los 10 minutos la llamé a María dije la voy a hacer porque hay algo de la construcción colectiva y emocional que es hermosa y esa es la razón por la cual la hice y le puse tanta garra entonces desde ahí no me da pudor decirla porque yo sé que no es que me van a ver a mí la historia de mi vida que me costaría mucho vender ¿entendés lo que te digo? decirle che paga una entrada te cuento un stand me cuesta no tiene malo lo he hecho pero esa es una historia que es hermosa y tiene mucho que ver con la vida una obra muy emocional y divertida y entonces de ahí te digo vayan porque la obra está buenísima no importa que estoy yo es la obra y eso me hace sentir bien y no me da no me da pudor decirles el que quiera ir está buenísima la obra la foto un poco de pudor me da parece que estoy muerto no hay blanco y negro pero sí además es un polvo toxiado sí supongo a ver mírame yo no 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 bueno sí supongo blanco está raro medio parís ¿no? sí labio mendoza me gusta bueno hay algo de mucho desafío también que para mí la gente va a ver que está buenísimo que pasa con esta obra en general con vos con Franco con Lari con Peter con el que la haga que a veces decís qué laburo sí fue mucho trabajo a veces decís está bien la obra me gusta más menos cualquier espectáculo ¿vos sentís que son obras distintas según el actor que la interpreta? yo siento que hay muchos sellos del actor hay una manera de contar primero que es un narrador no tiene nombre entonces eso también da la posibilidad que lo puede ser hombre, mujer se cambian detallesitos exacto se cambian detalles que en vez del novio es novia de pareja digamos así y también se cambian detalles de las épocas porque lo mismo lo que escucha Andrés que lo que escuchaba Peter o digo del tema de la música que lleva la música que escuchan los padres pero sí para mí el desafío más grande que tiene esta obra que es para mí es lo más hermoso es con ese instrumento que vos tenés tocas una canción diferente cada vez real acá es real bueno porque no es un reemplazo bueno Andrés va a contar esto con esta historia Lali, Peter no sé con este público me hablaron que con este público el público es importante re importante pero el que vio la obra siete veces ayer la vimos por séptima vez y él me decía cómo cambia todo el tiempo la obra y lo que tenés que hacer arriba del escenario también entonces tenés que tener como una valijita llena de cosas para ver qué sacás en cada momento y eso es hermoso también porque ves a la persona que tiene mucho bagaje y decís bueno hoy tengo que sacar esto hoy esto y no es un estandar a mí lo que me pasó con la obra es que a mí no sé esto lo hemos charlado no es que me digo me gusta el escenario y amo el teatro como no 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 es lo mío a mí me encanta la radio me gusta ciertos programas de televisión por ejemplo el PH me gusta porque es muy radial me gusta la charla me gusta la emoción me gusta la mezcla de emoción diversión un poco de cada cosa y y esta historia la tiene y además hay algo de la construcción colectiva que me rompió la cabeza me pareció espectacular como que el espectador es parte de la obra también pero tu idea te acuerdas que estábamos los dos como en el banquito y vos me dijiste una cosa me dijiste que hermoso que es la me dijiste la la rutina del teatro y ahí me di cuenta que exacto y ahí me di cuenta que me que el teatro no sé si siempre no es una cosa así teatro genérico no sé hacer esto no lo hice nunca todavía oficialmente pero creo que eso está buenísimo y nos vemos y el ritual las cosas llegamos pero tiene que ver con el proyecto esta obra es realmente es muy buena es muy sólida creo que hasta Harry va a decir que bien que bien que está que bien escrita no importa quien la haga está buenísima hasta Harry es raro pero yo ya le dije yo la vi la vi con Peter y con Lali y me gustó muchísimo la obra o sea me parece que el texto es súper sólido es muy sólido o sea no la vi con vos y te vi pasar un poco de texto pero no la vi no la vi actuando no fuimos a casamiento delísimo no fui actuando real yo fui pasando letras todo el día pasando texto y a cause mucho si no no era la obra cause mucho como por ejemplo recién Cande hablaba y yo sentía que era que es horrible que es como cuando algo se rompe y no se puede arreglar y así tengo muchas letras todo el tiempo y voy metiendo en distintas y como sigue 5.140 exacto estamos reunidos y de repente empieza a decir algo que nada que ver y todos nos quedamos hasta que nos damos cuenta que está pasando letras el otro día en la verdulería estuvo buenísimo yo te vi en PH en PH usaste una en PH usaste una porque lo tengo todo empolgando va saliendo bueno pero así que estoy contento te quiero agradecer esto públicamente la paciencia que tuviste pobre ya creía que era como che nos juntamos mañana dale listo ¿cuánto tiempo va a gastar? dos meses no sé hasta el fin de año estamos hasta el fin de año sí ya están quiero decir ya están ¿eh? ¿Ira? 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 ¿y algún lado estaría buena ahora que ya la sé? ya estoy sí Londres, Berlín ahora que la ojalá no pasa algo la obra que empezás como medio cagado en las patas no sé qué después estás y decís che estoy me encantaría ir a España bueno con Lali pasamos a hacerla acá y fuimos a Paraguay y había 2.500 personas porque es una obra que puede ser me encanta verla con Lali en Paraguay no no lo que era y es estrella Lali Madona era Madona es Lali allá no y después después venís y le hacías Peter Lanzani para 70 y en otro espacio es una obra muy maleable es muy íntima igual por eso el teatro es chico porque es íntima no hay micrófono es otra cosa estás sentadito al lado de la persona eso es muy hermoso y lo que se arma es como una cosa vas a querer Andrés que te avisen si va por ejemplo un periodista no no un periodista un periodista crees que te avisen lo que pasa es que no quiero spoilear pero los ves va un famoso los ves va Polino a verte querés que te avisen es que lo vas a ver a mí me gustaría no saberlo pero por otro lado lo ves porque es como con la luz de medio con luz de sala si va a estar es mejor que te avisen antes entonces y si porque si no te distrae es que los ves porque estamos todos medio ahí o sea si va Evelyn y se pone a chapar con el ex de Cande y vos lo ves ahí te distrae durante la función es mucho que gana ir a chapar al teatro igual a eso tenés sexo para eso tenés el cine que no jodés a los actores exacto acá después del teatro bueno amigos dicho esto ya está ya está el lunes que viene están casi agotadas las entradas el lunes y martes quiero decir así que ya están en venta hace un minuto las del 2 y el 3 de octubre bien escúchame yo lo que te quiero decir es que los que vienen al principio vengan después también que va a estar mejor porque todavía me da un poco de nervio por eso de a poquito van a venir voy a igual voy a voy a hacer todos los ensayos que tenemos hasta el lunes los voy a hacer le voy a pedir a Claudio que venga con su cara entonces como que es lo peor como público que era la difícil quiero contar lo último nada más hicimos obviamente los ensayos son muy difíciles porque son con gente empezamos con ensayos de 8 es que está más duro que estamos no sé qué y bajo un día me dice ahora entiendo es la experiencia en mi vida que entiendo porque los actores necesitan que los quieran tanto como que te digan che que bien que estás como me dice porque en la radio estás mejor o peor me dijo pero acá es de una vulnerabilidad no no necesitan que te digan tienen que tuviste un poco de cariño y afecto si te dicen chao nos vemos es horrible estás ahí necesitando cariño y afecto por qué ahora entendí justo lo que necesitábamos que ahora sea actor se está por componer Harry no 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 tengo un momento de actor desde que está haciendo Laura está muy bien no 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 lo pude dar vuelta afuera y joder eso es muy lindo para el charlar al aire que es no 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 vos tenés que manejar tu energía más allá de los que estén ahí porque el día que fue Claudio fue mi peor día y un productor con el teléfono un productor mirando y teléfono yo digo esto es una verga esto yo no puedo porque empezás empezás una voz tuya empiezas a decirte vos no podés hacer esto esto está malo no le está gustando y como estás solo no tenés tiempo de pensar y que otro te agarre de energía y después volvés entonces esto no está funcionando mientras decís la letra y pará y empezaste a hacer la obra para Claudio me imagino no me quería ir y digo ¿cuánto me falta? y fue como un no sé si fue el ensayo ese día lo terminé pero terminé mal mal y lo tomé mal y está bien estos son ensayos para terminar mal y a partir de ahí hay ensayos para que te vaya mal después de la charla es después de la charla es yo voy a tener una energía y no te la voy a regalar a pesar de que todos los Claudios dije Claudio se transformó en un objetivo en mi vida la teoría de los Claudios todos los Claudios son el mismo Claudio en todas las plateas vas a tener un Claudio con esa cara va a arruinar esto que me hace disfrutar no Claudio no te voy a dejar que me pase pero le salí y veía a todos Claudios te digo es lo que veníamos diciendo en todas las plateas vas a tener un Claudio en todas las plateas yo les conté que no seas vos perdón Franco hay un momento una de las veces elige a una persona para actuar y la persona estaba mandando un mensaje de texto no y él le dijo bueno porque mi papá no sé qué y el tipo le dijo no lo puedo actuar porque no se ve pero le dijo el tipo da un segundito que es una cosita de la voz no me muero no sí sí primera fila yo me muero me voy me levanto y me voy mi papá seguía mandando mensaje es que es un toque un toque un toque le dice el tipo y tuvo que seguir no tenés tiempo no tenés tiempo de pensar eso es lo que más me divirtió y yo te juro porque poder con eso no querer matarlo y seguir actuando y emocionarte no sé qué cuando tenés la gente ahí es muy difícil es difícil siguió y mi papá siempre estaba con el celular pero bueno nosotros esperábamos ahora papá y siguió actuando excelente excelente bueno para dejá de hablar de tus ex no ya está ya está Franco ya está lo queremos le mandamos un beso le mandamos un beso si el celular en el teatro sos un pelotudo lunes y martes 20-30 horas lunes y martes 20-30 horas las entradas por Platea Net ahí va nos vemos nos vemos y amigos dicho todo esto llegó el número 1 el hombre sí él sigue en un escenario no tiene problema porque él cuando lo ve a Claudio dice Claudio es de acá para afuera claro para adentro yo tengo mi propio Claudio que es mi papá y no sé qué y Rolón sigue adelante y nada lo nada lo resuelve 18 Tirea ni tema ni tema Tires bueno pero no pero no pero no podemos atrasar pero la primera canción de la mañana bueno la primera canción de la mañana gracias a la gente de Ford ready for more esta canción antes de terminar bajala y porque viene licenciado Gabriel Rolón